Oye, Camila Fernández, que está joven, cantante, hija del Potrillo, pues llegó a Televisa. ¿Pues no que estaban peleados? Pues no, pero le preguntaron y mira lo que hizo Camila. Pues si la abuelita le mandó a Televisa por la serie no autorizada. Y no podían hablar, ¿eh? Así es. Porque a mí un compañero reportero me dijo que no podían decir absolutamente nada de los Fernández. No cubrían, ni de Alejandro, ni de Alex Chico, ni de Camila, ni de nadie. Ay, qué rápido cambiamos de opinión por conveniencia. Pero en Televisa ha estado el Potrillo en una entrevista en un noticiero de la mañana. Esta semana. Esta semana. Por eso decimos que ya, Andrea. Ah, ya se contentaron. Reconciliaron. Que siempre. Vaya sorpresa que nos llevamos al encontrarnos a Camila Fernández en las instalaciones de Televisa San Ángel, a donde acudió a promocionar su nuevo disco. Recordemos que la televisor y la familia Fernández rompieron relaciones cuando Doña Coquita Barca, viuda de Vicente Fernández, demandó a la empresa por haber realizado una serie biográfica del charro de Huentitán sin su autorización y que fue protagonizada por Pablo Montero. Al preguntar a Camila sobre esta situación, prefirió despedirse de los medios. Este, ya me tengo que ir. Ay, los amo. De lo que sí quiso hablar momentos antes fue de la participación que tendrá en el concierto que su padre ofrecerá en Las Vegas en septiembre próximo, a donde hasta el año pasado se había presentado únicamente con su hijo Alex Fernández Jr. Sí, en Las Vegas voy a estar este 14 de septiembre en Las Vegas cantando con él para que no se lo pierdan y ahí nos vemos. En Sacramento también voy a estar cantando yo solita. Para Ventaneando, Ricardo Manjarres. Lindísima la niña. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a Ventanear. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a Ventanear.